Bueno, 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 estamos aquí otra vez, vamos a ver si llegamos al líder del gimnasio, habíamos ido a curar, venimos aquí, así que vamos a por todas, vamos a por todas, vamos a por los súbditos que nos quedan y yo creo que esta será la última parte del gimnasio antes del líder. Vale, es un raichón normal, así que un terremotito debería ser suficiente y vale, ya me acuerdo, había hablado de utilizar o no utilizar los caramelos raros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver... ¿Vale? Vamos a ver... ¿Vale? Tengo que ir... Aquí... No puedo ir a este... Y puedo ir a este a enfrentarme con este. ¿Vale? 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 Ahí está... Ahí está... ¿Vale? 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 Me deja muy... Me deja muy tocado... Me deja muy tocado... ¿Por qué no muere? ¿Vale? 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 Vale... 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 Parece que esto se ha solucionado sobre la marcha... No nos vamos a quejar, así que listo que listo, Medicham, cambiamos, vamos a poner a Starraptor, que está a Graveler muy tocado. Le intimidamos, además, vale, ha disminuido, ha esperado instrucciones, golpe aéreo, tendrá, no, este todavía no tiene nada. Toma ya, perfecto, perfecto, vale, lo que os decía es que al final me quedan pocos súbditos, vamos a ir ya a curarnos, que me falta solo el líder, y punto pelota. Ahí está. Vamos a curar y decidir qué pokémons llevamos, para enfrentarnos contra este líder del gimnasio, que tan puñeta nos puede llegar a hacer. Aquí, por aquí, por acá, y aquí estamos. Primero de todo vamos a curar, a ver, me parece buena idea llevar a Graveler, pero creo que voy a empezar por abrir con... Con Torterra, al final. Tiene terremoto también, tiene drenadoras, en el caso de que sea necesario. No lo veo mal. Listo. A ver. Pokémon. Lo que está claro es que Coldax se va. Torterra, dentro. No, fuck. Ahí está. Está Raptor. Yo creo que no sirve de mucho. Vamos a llevar a Medichan, que está a nivel 49, mejor cama choque. Un Bronzor. ¿Qué tenía de ataques Bronzor? Hypnosis. Hypnosis psíquico, paranormal y giro, bola. Bueno, tampoco nos es muy allá. Este, la verdad... Voy a llevar a Lurrey, yo creo, mejor que a Gyarados, porque al final Gyarados contra Eléctricos es... Es un por cuatro. Creo que voy a ir así, quito a este Raptor. Gastrodon tampoco muy allá, pero tiene tierra viva. Vamos a hacer esto así. Creo que sí, que va a ser lo más adecuado. Vamos a ir con esto. Vamos a guardar. Primero de todo. Guardemos. Y vamos a por el líder del gimnasio. Chicos, vamos ya por el líder. Y conseguir nuestra siguiente y última medallita. Ahí está. Vale. Tengo que hacer esto. Esto. Y ya está. Vamos aquí. Ahora había que girar aquí un par de veces. Venimos por aquí. Ahí está. Perfecto. De aquí. Vamos a ver. Tengo que hacer esto. Por aquí. Ahora aquí. Y... a ver aquí no sé si me he liado vale ahora aquí tengo que hacer este giro una dos oh vuelve a donde estaba no puedo volver por aquí uy que lío aquí aquí tengo que ir por aquí salir claro pero aquí no me sirve de nada y así vale 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 puzzle complicado vamos a guardar o sea ha pasado cualquier cosa y lo dicho vamos a abrir con torterra efectivamente tenemos aquí a torterra que hacía la arena fina fortalece los los movimientos tipo tierra así que perfecto y si no tenemos triturar tenemos drenadoras tenemos hoja afilada no es lo que más tal pero bueno no sirve no sirve así que nada vamos para allá hola aspirante son pocos los entrenadores que logran llegar hasta aquí para desafiarme sin embargo los combates son tan aburridos que ni siquiera me hacen sudar en fin soy electro el líder de este gimnasio dicen que soy el mejor líder de sino pero bueno lo mejor es acabar con esto cuanto antes espero que tú puedas lograr tú puedas lograr que este combate quede grabado en mi memoria vamos electro vamos electro raichu vale vamos a hacerle un terremoto terremotito surf no va a ser nada eficaz contra mi pero quita bastante porque al final surf quita mucho vale tiene una vallita contra los movimientos super eficaces perfecto muere igualmente vaya vaya cardo ha desaparecido se ha debilitado vale octillery 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 que es tipo agua pues hagamos a luz rey creo yo si no luz rey va bien bueno no octillery es tipo agua tengo tengo a torterra vamos a continuar con torterra estoy pensando yo continúo con torterra y ya está vamos a hacer drenadoras a ver a ver que me hace ha sido infectado rayo aurora eso es tipo hielo eso es tipo hielo me cago en su madre tenía que haber que fallo tío tenía que haber usado al luz rey claro tío rayo aurora que mal le intimidamos vamos a hacer una chispa muere se debilita joder que fallo acabo de tener más gordo ambipom vamos a cambiar vamos a sacar a medichampuño drenaje puño drenaje a ver que pasa puño drenaje sorpresa vale no podemos atacar puño drenaje otra sorpresa no va a funcionar rayo vale lo aguantamos se toma la valla no se cuanto pero me deja recuperarme un pocket a ver cuanto de 56 a 115 perfecto la valla pomaro ha desaparecido venga por si acaso utiliza un restaurar todo efectivamente un restaurar todo ya no tiene la valla pomaro así que igual le mato y aún encima me recupero 100% perfecto y y y que viene ahora ah venía un luz rey también venía un luz rey cierto luz rey sube al nivel 51 luz rey luz rey un gastro un gastro don y tierra viva gastro don y tierra viva vamos a probar va tenía grave leer también obligas a secar mi as de la manga ahí está luz rey nos intimida es verdad que intimida pude haber sacado al mío y después hacia el cambio no lo he pensado pero bueno tierra viva triturar me quita bastante ha quitado 65 tierra viva le deja más tocado a él se cura con vaya cidra pero aún así yo creo que le mato con otro le mato si no me mata el triturar no me mata y le mato solo pierdo a un pokémon en este caso baja la defensa pero yo creo que es suficiente para matarle efectivamente y nos llevamos ojito que nos llevamos el el combatito graveler nivel 48 gastronom nivel 46 genial danza lluvia sería interesante por golpe es que me gustan todos tío el que no me gusta es poder pasado pero vamos a mantener lo que tenemos vamos a mantenerlo me parece bastante potable y líder de zinasio se da por vencido 6.000 pokédólares ojito jejeje vaya vaya no me debía divertía tanto con un combate desde no recuerdo cuando me emociono al imaginar las cotas que podrías llegar a alcanzar tú y tu equipo toma esta octava medalla de zinasio toma te la has ganado gracias amigo gracias medalla faro permite utilizar cascada fuera de los combates desde el pokéreloj este movimiento es esencial si quieres desafiar a la liga pokémon además como tienes las 8 medallas todos los pokémons te obedecerán sin excepción también quiero darte esto los sellos estos merdosos y mt57 a ver rayo carga puede aumentar el ataque especial si dan el blanco con lo cual genial vale oye pues rayo carga me lo me lo apunto pues con esto lo vamos a ir dejando por aquí yo creo vamos a salir de aquí yo creo que estará yo que sé un león un algo así que nos raye la cabeza un poquito pero en plan bien a ver aquí perfecto a ver que pasa ahora dirígete a la liga pokémon donde se supone que está la liga pokémon vale todo calle victoria entiendo que es esto ruta marina liga pokémon y la calle victoria vale y esto que es zona descanso zona combate zona sobrevivir montaña dura oye pues está bien esto no hemos ido isla hierro vale y pocas rutas de agua en este juego no solo una realmente aquí porque esto también será ruta de agua pero no es de la historia normalmente había más agua vale pues lo voy a ir dejando por aquí chicos espero que el vídeo os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis no me falléis no me falléis no me falléis